La calle tiene lo bueno y lo malo, pero bueno, de eso bueno tratamos de de curtirnos, de aprender un montón de cosas, después llevarlo arriba un escenario, contar nuestras vivencias. Empezó por el 2012, que yo estaba como chequeando las primeras batallas, así como un fanático, como espectador. Yo venía de otro género, a mí me gustaba mucho lo que era la cumbia en Argentina, el reggaetón que estaba llegando de Puerto Rico. Mi papá que me decía siempre como que escuché rock con él y cuando conocí el rap que empecé a escuchar como, bueno, había escuchado algo de lo mainstream que era Eminem, 50 Cent. En la secundaria, en el colegio, un compañero me mostró el movimiento que se estaba formando en Argentina, que estaban las primeras batallas en el Jalabalusa, después que era por zona sur en Argentina, que ya había un movimiento. Empecé a mirar lo que era la batalla de freestyle de España y empecé a involucrarme con el movimiento, a ir de espectador a algunos eventos. Como que me atrapó desde el primer instante, desde que fui y cuando los vi competir arriba un escenario o en la plaza, yo ya sentía algo por dentro que quería estar ahí, que en un futuro me quería ver ahí compitiendo. Y nada, luché por eso, yendo a rapear a dos horas de mi casa, a tres, sin importar nada. No era por amor al arte, por amor a la música. Este rapero que aunque le pese es el esencial es mi talento, para matarlo en el momento, sabe que otro cuerpo muerto que va a terminar en el medio del monumento. Empecé a tirar mis primeras improvisaciones, me empecé a ir a probar a muchos eventos, de los cuales la mayoría no quedé en un principio, siempre volvía para mi casa con un poco de frustración, pero en el fondo decía, bueno, tengo que seguir por este camino, intentando, intentando, traté de no bajar los brazos, rapí en los transportes públicos, en el tren, colectivo, pasábamos la gorra así para que nos den algo como que para nosotros también nos siga motivando, tener un poco de plata, que nos cubríamos los viajes para ir para todos lados, dos, tres colectivos, dos, tres horas de viaje. Mi mamá preocupada, llamándome todo el tiempo, que dónde estaba metida, yo tenía 14 años y andaba por todos lados, solo. Y como en el año 2000, el fin de 2015, 2016, ya empecé a hacerme un nombre primero en mi zona, hasta que después clasifiqué una competencia grande, empecé a Red Bull, Batalla de los Gallos, diferentes batallas. Uno miraba la batalla por internet en un principio, pero nada, cuando llegaba al lugar era todo completamente distinto, uno podía rapear bien en su casa, pero la presión de estar adelante de gente, adelante de otros raperos más grandes que vos, otros raperos que ya vienen hace años, era como que te generaba esa cosa en el estómago antes de rapear, esos nervios. Nada, perder, perdimos mil veces, pero bueno, ahí fue donde nos fuimos desarrollando, donde fuimos creciendo, aprendiendo un montón de cosas. Creo que Argentina siempre tuvo buenos exponentes y hoy en día somos una de las mayores potencias, junto a España, México, Chile. Hay mucho rap en Argentina, mucha competencia y nada, es algo que, a pesar de que yo no siga compitiendo, es algo que me apasiona y lo sigo muy de cerca, todas las competencias. Me llega la propuesta, obviamente la analicé, en un momento, desde el principio, yo no iba a interpretar a León, simplemente era como que tenía que hacer un casting ahí y ver qué personaje se me asignaba, y cuando me dijeron que el personaje para León estaba vacante, yo pedí probar, a ver si era yo quien lo podía interpretar. León, en cierta parte, me representa, obviamente no su historia de vida y todo el contexto dramático que tiene, de que viene de otra ciudad, es nuevo, pero sí me representa en esa incertidumbre, desde los primeros pasos en las competencias rap, introducirme en un mundo nuevo, si bien yo no era de otra ciudad, pero no tenía amigos dentro de la cultura, como que no tenía amigos que estén interesados en lo mismo, así que para todos lados me movía solo, prácticamente. Voy a decirle una cosa solamente, me voy a volver en MC más contundente. Conoce a tu enemigo y a ti mismo y saldrás victorioso en más de mil batallas. Hemos hecho batallas de verdad en la grabación, como para que tenga esa reacción del público real que tiene en una plaza, es más, durante las grabaciones ha pasado cosas de que por guión estaba de una forma y como que nosotros decíamos, ok, esto está así por guión, pero realmente en una batalla de freestyle esto se da de esta manera, esto se hace de esta manera, así que también tanto la producción tuvo esa libertad para darnos a nosotros y dejarnos aportar también ese toque verídico para que la gente de verdad que es del movimiento también se sienta identificado un poco en eso. Tiene su toque mainstream y que rompe un poco con lo underground del movimiento, de cómo fue en un principio, porque es una serie para una plataforma súper internacional, pero tratamos de aportar también ese toque underground de donde venimos. ¡Gracias!